Aprendo en Casa Hola familias del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es Denise y los voy a acompañar en este programa educativo producido por el Ministerio de Educación para que niñas y niños del nivel inicial continúen aprendiendo desde casa. El día de hoy culminaremos con la experiencia de aprendizaje que se llama Mate Jugando en Casa a través del proyecto Jugamos en Familia con Cajas y Telas. Para ello, papá, mamá o adulto que acompaña al niño. El día de hoy es necesario que tengan a la mano las 10 cajas y una pelota de medias que elaboraron el día de ayer con sus hijos. Con esos materiales, tu hijo y tú jugarán al tumba pirca. Presta atención al momento indicado. ¿Ya estamos listos? ¡Bien! Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué aprenderemos hoy? Si los números y formas quieres conocer Calles largas, cortas, quieres recorrer Si algo es largo o si es muy corto Si tiene lados o si es redondo Si algo es largo o si es muy corto Si tiene lados o si es redondo ¿Qué fue eso? ¡Camote! ¿Has roto la ventana con tu pelota? Perdóname, venís Ay, camotito travieso Ya, no te preocupes Lo vamos a arreglar juntos Pero, ¿por qué lo hiciste? Lo que pasa es que Es que me encanta jugar con mi pelotita nueva Redonda Yo mismo la hice con medias viejitas Que me regaló Juanita Y como soy un súper camote Al escuchar redondo Lancé la pelota con mi súper fuerza Ay, súper camote Tienes que controlar esa fuerza Si no, siempre te meterás en problemas Sí, Denise Lo voy a hacer Te lo prometo Levantando mi patita Me alegro, camote Y qué bueno que hayas traído tu pelotita Pues con ella El día de hoy Hoy vamos a aprender matemáticas Sí, me encantan las matemáticas ¿Y cómo lo haremos? Haremos un juego muy divertido En el cual contaremos hasta 10 Y exploraremos la forma de algunos objetos Con los que jugamos ¿Qué juego, Denise? ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué juego? No te lo diré Anda a traer tu pelotita Y lo adivinarás Escuchando a Sammy ¿Quién hará ese juego? Y además Hoy recibirá una sorpresa ¿Una sorpresa? ¡Guau! ¡Guau! Esto no me lo voy a perder Voy corriendo por mi pelotita Ya vengo, ya vengo, amiguitos Te esperamos, camote Llegó el momento de imaginar y disfrutar ¿Gallinita Coco? ¿Dónde estás? Gallinita Coco Aquí estoy, Sammy Coco, Coco Coco Mira cómo quedaron las cajitas todas juntas ¿Cajitas? ¿Dónde? Coco Espera, espera Me acerco Que no veo bien Uy ¿Qué es esto? Ay, Coco ¿Estás bien? Te golpeaste en la pared Coco Coco Sammy Creo que el golpe me hizo escuchar pajaritos Ay, mi gallinita Ven acá Te froto tu cabecita Coco Coco Ay, seguro que tus lentes están un poco mal Un poco flojos Coco Coco, por eso no ves bien Te los arreglo ahorita A ver Mmm, listo Ya me siento mejor, Sammy Coco Y también veo bien ¡Wow! Aquí están las cajitas Una encima de otra De verdad parecen una pared de cajitas Sí, Coco Sí, Coco Como las cajitas tienen forma de cuadrado O rectángulo O rectángulo Se pueden apilar Es decir Colocar unas encima de las otras Y no se caen Y así podré hacer con mis huevitos Una pared de huevitos Uy, no creo, Coco Los huevos son ovalados Y las pelotas redondas Esas formas no se pueden apilar Se caen Y esta pelota que hiciste con medias ¿Para qué sirve? Sirve para tirarla y tumbar la pirca ¡Mira! Coco Este juego se llama tumba pirca Quiero jugarlo con toda mi familia Tocan el timbre Debe ser papá y mamá ¡Wilder! ¡Abre la puerta! ¡Uy! Vienen para acá Dejaré de hablar ¡Coco! Hola, hijita ¿A qué estás jugando con tu gallina? ¡Coco! Estamos jugando al tumba pirca, papá Pero quiero que juguemos en familia, ¿ya? Llamemos a la abuelita y también a Wilder Yo iré por la abuelita Wilder no puede Tuvo que salir a la calle Vendrá en un momento Samita Ya vine a jugar con todos al tumba pirca Explícales a tus papás cómo se juega Es muy fácil Aquí está la pirca Ha sido armada con 10 cajas Grandes, medianas y chiquitas A ver, va a empezar mi mamá ¿Yo? Bueno, está bien Sammy Empiezo yo Mami, debes ponerte lejos de la pirca para tirar la pelota Da cinco pasos al frente de la pirca Muy bien Daré cinco pasos al frente de la pirca Uno, dos, tres, cuatro y cinco pasos Ahora mami, toma esta pelota que hicimos con medias Cuando cuente hasta tres La vas a lanzar bien fuerte hasta la pirca A la una, a las dos y a las tres Muy bien mami, tumbaste ocho cajas Ahora le toca a mi abuelita Luego a mi papá y al final a mí ¿Y quién gana Sammy? Gana el que haya tumbado más cajas ¿Y si dos personas tumbamos igual número de cajas? Lo repiten hasta que alguien gane Siempre hay un ganador Tocan el timbre Debe ser Wilder Yo voy a abrir Venga Chinita ¡Cocó! Hermanito, justo llegaste para jugar al tumbapirca Está bien Sammy, vamos a jugar Pero antes les tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? ¿Es eso que escondes en tu chompa? Pues sí, es esto Se los voy a enseñar ¡Es un conejo! Sí Sammy, es un conejito Y desde hoy vendrá a vivir con nosotros ¿Qué te parece? Me encanta el conejito Es muy suave y mansito Pero creo que a gallinita no le gusta mucho la idea Llegó el momento, aprendemos cada día Regresamos al programa dirigido a niños y niñas de educación inicial Camote ¿Qué te pareció la historia de Sammy? Me pareció guau guau, linda Denise Aunque la verdad, ese conejo Ese conejo me dejó pensando, pensando Bueno Camote La próxima semana Conoceremos más sobre el conejito de Wilder Pero, ¿qué te parece si ahora jugamos al tumbapirca con los niños y sus padres? ¡Buena idea! Y jugaremos como Sammy nos enseñó Sí, jugaremos con las 10 cajitas que tengo por aquí Y con tu pelota de medias Pero antes, papá, mamá o adulto que acompañas al niño Es el momento de traer las 10 cajas y la pelota que elaboraron con tu hijo el día de ayer Les damos un momentito para traerlas ¡Muy bien! Ahora construiremos nuestra pared o pirca de cajas Para ello, niños, deben colocar una caja encima de la otra sin que se caiga Les damos un momento para hacerlo ¡Mientras dura la canción! ¡Wof, wof! Ahora, con ayuda de sus padres o el adulto que los acompaña Cuenten cuántas cajas hay Por aquí yo voy a contar mis cajas Cuenten conmigo en voz alta Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez cajas ¡Ya está la pirca! Y ahora daré cinco pasos al frente de la pirca Niños, ustedes también den cinco pasos Desde su sitio ¡Wof, wof! Cuenten conmigo Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¡Cinco pasos! ¡Wof, wof! Ahora niños, desde donde están Cojan su pelota Y cuando cuente hasta tres La lanzan bien fuerte hasta la pirca Tú también, Camote A la una A las dos Y a las tres ¡Lancen su pelota! ¡Tú me todas! ¡Sí! ¡Wof, wof! ¡Tú me todas, Denise! ¡Todas, todas, todas! ¡Wof, wof! ¡Felicitaciones, Camote! Seguro que varios niños que nos acompañan También habrán tumbado muchas cajas ¿Verdad, niños? ¡Sí! ¡Me encanta este juego, Denise! ¡Me encanta! ¡Wof, wof! Se lo enseñaré a Juanita Ahora mismo Recojo mi pelotita Y me voy a mi casa ¡Chao, Denise! ¡Chao, niños! ¡Chao, niñas! ¡Chao, chau, chau! ¡Wof, wof, wof! ¡Hasta mañana, Camote! A mover el cuerpo Hoy me desperté y me picaba en los pies Porque quiero jugar Hoy me desperté y una pirca yo armé Para poder tumbar Caja sobre caja Caja sobre caja fui armando una pared Caja sobre caja hasta el techo yo chequé Mi pelota rodó y rodó Y la pirca, la pirca tumbó Mi pelota es redonda Y porque es redonda Rueda y rueda Y mi caja es cuadrada Y los cuadrados tienen lados Hoy me desperté y me picaba en los pies Hoy me desperté y una pirca yo armé Para poder tumbar Para poder tumbar En el programa de hoy terminamos el proyecto Jugamos en familia con cajas y telas Durante el cual aprendimos matemáticas jugando Lo hicimos contando hasta 10 Y observando las formas de algunos objetos Por ejemplo Descubrimos que los objetos de forma cuadrada o rectangular Se pueden apilar Unos encima de los otros Sin caerse Pero eso no ocurre si son ovalados o redondos Papá, mamá o adulto que acompañas al niño o niña Te invitamos a que después del programa Jueguen al tumbapirca con tu hijo y toda la familia Para aprovechar al máximo esta experiencia Durante el juego Pídele a tu hijo que te explique Por qué colocó de esa manera las cajas Ello afianzará sus aprendizajes También puedes retarlo a realizar una pared o torre más alta Facilitándole otros materiales de diferentes formas Que lo enfrenten a un nuevo problema Recuerda que es importante que el juego lo realicen con toda la familia Invita y anima a todos a participar en el juego Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora Para seguir aprendiendo juntos Hasta pronto Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero